Muy buena ¿Cómo? ¿Que por qué lloro? Madre mía, pero vamos a ver, o sea No me lo puedo creer Bueno, como ya sabéis, y bueno Claro, aquí no lo he explicado, pero bueno Si habéis visto alguno de mis vídeos anteriores De los otros juegos que estamos subiendo Me voy a marchar de viaje, voy a estar un tiempecillo Fuera y estoy grabando todo lo que puedo Pues para que tengáis vídeos a lo largo De todo el tiempo que yo esté fuera, ¿no? Y que no os falte entretenimiento ninguno Pero que me ocurrió, que bueno, ayer lo dediqué Solo a grabar Eternal Age Ayer, que para vosotros a saber cuándo es Bueno, pues da la casualidad de que Grabé La verdad es que grabé cosas épicas De verdad, fueron batallas brutales Y cuando digo brutales es de 20 personas Alrededor mía, dando palos Por todos lados, empadazo limpio Ataques y todo, bueno, bueno De verdad, fue una auténtica locura Dirás, venga, te estás tirando Que no, que no, que o sea Subidón, subidón Y claro, grabé tres capítulos ¿Vale? Pero de esos tres capítulos El OBS, que es con el programa que grabo Pues básicamente me dijo ¿No? ¿No lo van a ver? Y me ha destrozado las tres grabaciones Dirás, ¿cómo es eso posible? Pues no tengo ni idea Sinceramente, no tengo ni idea Pero son irrecuperables Solo puedo recuperar de cada grabación Los ocho primeros minutos Salape, salabi Así que os explico la situación actual ¿Vale? Yo ahora voy a intentar hacer un Pim, 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 pim Para explicaros todo lo que ha pasado Incluso iremos a esos sitios Para que por lo menos los veáis Y seguramente se vuelvan a exponear Los enemigos A lo mejor los boss finales no Pero bueno, ya veremos Yo lo voy a intentar de todas maneras ¿Vale? Así que os explico Esta es la situación Ya tenemos otro orbe Sí, amigos Ya tenemos otro orbe Y tenemos esta capa ¿Qué dirás tú? Uh, ¿y esa capa de dónde ha salido? Bueno, pues esa capa Os voy a explicar lo que me hace Es que os digo en serio O sea, fue epiquísimo Fue epiquísimo Me lo pasé como un enano A punto de morir No sé cuántas veces Bueno, capa de caminar del vacío Permite que los usuarios esquiven En mitad del aire Y dirás tú ¿Cómo que esquives en mitad del aire? Sí, ya sabes que saltamos Hacemos un ataque Pues hacemos eso Pero si salto Y doy a esquivar ¿Vale? Hago este pequeño dash De hecho, esta capa hace este pequeño dash Ya no voy a rodar Ahora directamente me voy a hacer Un super saiyan Y pam, 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 pam Y saltando Pues puedo saltar Y esquivar a la vez ¿Vale? Ok Bueno, pues esta es la capa Super épica que conseguimos Aparte de conseguir El orbe Que sería el segundo orbe ¿Vale? No me acuerdo ya si era uno u otro Pero bueno Conseguimos el segundo orbe Me parece que era este El verde Pero bueno Llave, cementerio Historia, hasta Nos enfrentamos a un super esqueleto gigante Que me diría como la casa de alta Dirás Que sigue como la casa de alta Así que bueno Os voy a explicar un poquito Todo lo que hicimos ¿Vale? No me enrollo más Voy para afuera Y os voy explicando Bueno, nos mandaron varias misiones En una me mandaron otra vez A unas pequeñas ruinas Que fuimos aquí alrededor Y nos dijeron que Bueno, pues que teníamos Que destrozar a un goblin especial ¿Vale? Que sacaba una espada enorme Y te intentaba matar Al cual nos costó bastante matarle Pero que lo conseguimos ¿Vale? El tema es que lo conseguimos Así que bueno Y nos mandaron también Subir a esas bóvedas En cual descubrí una cosa Que... Que podíamos haber descubierto antes Sí Pero la he descubrí ahora Además la descubrí básicamente Por necesidad No por otra cosa Oh, me ha dado un golpecillo Vale Bueno, para no estar yendo y viniendo Os voy a explicar Esas rocas de ahí Esas que está ahí en medio ¿Vale? Se puede reventar con... De hecho Ahora os enseño Total De perdidos al río Total ¿Qué más nos puede pasar? A ver Vente para acá Todo el trigo No, 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 no Me he equivocado A ver Me equivoco de tecla Me equivoco de tecla Esto de combinar tantos juegos Me equivoco de teclas Bueno, pues básicamente Esto se destroza con las calabazas Que acabamos de lanzar ¿Sabes? Si... Si a ti no, ¿sabes? Porque... Esta no se rompe en serio La... La... Vamos a ver Vale, ahora Me han costado No cuantas calabazas Pero bueno Como veis Se rompe ¿Vale? Puedo... A ver si yo la pongo aquí Eso es ¡Pum! Se rompe Y cofrecito que te crió ¿De acuerdo? Vale, pues estas rocas Se rompen Y nos dan cosas Dulce de naranja Por cinco Vale, pues ya está Dicho esto Nos hemos enfrentado A un montón de bichos De este tipo ¿Vale? O sea, en plan Goblins cabezones Que saltan Se van a Mordor Eso es Voy a cargarme A este para que veáis De hecho este es de nivel bajo Este es de nivel 16 Nos hemos enfrentado A niveles 20 25 Incluso 30 y pico Bueno, vamos por partes A ver, centrémonos en la vida Ya os he enseñado Lo que he descubierto Para romper Vamos a evitar esto ligeramente Vale, ahora vamos a ir A esas ruinas de ahí arriba ¿Vale? El hombre que está dentro de la casa Y que nos ha mandado Las misiones de defender Heiben y demás Lo que nos dijo Es que necesitábamos Bueno, pues en primer lugar Ir a otra zona Reventar a un par de goblin Que ya subimos A las ruinas de ahí arriba Creo que eran A las de allí del fondo ¿Vale dónde está la naranja? Pues justo detrás Hay unas ruinas Y ahí matamos A unos cuantos goblin Después de hacer esa misión Nos dijo Que teníamos que venir A estas ruinas Que ya estábamos preparados Ya podía confiar en nosotros O sea, todavía no confiaba En nosotros Y nos dijo Que aquí encontraríamos Una caja En la cual necesitaríamos De hecho Le voy a Le voy a Ahí estamos Ahí estamos En la cual Necesitaríamos Para poder Entrar a la zona Del castillo Donde haríamos Un pedazo de asedio enorme Y así conseguir El orbe Que tendría un boss Final Bueno, pues nosotros Subimos por aquí Por... De hecho, subimos Y subimos O sea, voy a hacer Le voy a reventar Igual que le reventé Bueno, ahora le voy a reventar Un poco más Porque tengo bastante más nivel Tener en cuenta Que he grabado Como tres capítulos Que eso es como Tres horas de juego Básicamente Para que os hagáis una idea A ver si Le atino ahí Con los megacríticos Ahí Lo bueno de volver a hacer esto Es que puedo recoger Más materiales Ahí estamos ¿Dónde vas, crack? Ven aquí Que estoy aquí Cabezoncillo Ojo, ojo Ahí, ahí Pilla, pilla, pilla Y estos materiales Espera, ahora Ahí Todos los que podamos Nos los llevamos Que los vamos a necesitar Vale Vamos a pillar esto también Que tenemos que hacer Un arma legendaria Y una armadura legendaria también Ojo, ¿dónde estás? Aquí Vale Vamos a cargarnoslo Como veis Tampoco hay mucha dificultad Bueno, ya veis que soy buenísimo Ya O sea, ya he cogido un nivel A esto Increíble Bestial, brutal Bueno, pues si hay casos Que nos subíamos por aquí Y ahí había En ese pequeño pedestal Ahora os lo enseño mejor Había un montón De rocas De estas Que se podían romper Vale Yo me volví loco La primera vez que entré Porque como no sabía Que se podía romper Con las calabazas Morí después de Un rato Pues básicamente Descubrí Tuve que ir a por más calabazas Hacer más Rompí Y aquí encontré El cofre A lo cual volvimos a Haven Y le expliqué al tío Oye Crack Ya tengo esto Y me dijo ¿Veis ese castillo de la izquierda? Pues me dijo Tienes que ir allí Colega Vas a ir allí Vas a ir con Con la caja Y tienes que Encontrar el orbe Que está ahí dentro Pero uno de los ecuaces Del rey esqueleto Lo protege ¿Vale? Antes era nuestro mejor Valuarte Éramos lo que representaba La defensa de todo Haven Pero básicamente Pues ahora lo ocupan ellos ¿No? Y es como Vale, perfecto Pues tengo que ir a reventar Y bueno Pues Fuimos a reventarlo ¿No? De hecho Voy a volver a ir Vale Quiero ver si me salen Los mismos enemigos Que me salieron Antes de ir al castillo Vamos a ir a las ruinas Que están al fondo Y vamos a ir viendo Un poquito ¿Vale? Antes de hecho De ir incluso A coger la caja Nos mandó una misión extra Que fue llegar A las ruinas De ahí arriba Y matar al Goblin este Que os he dicho antes Que era Pues eso Un super goblin y tal El jefe de no se cuanto Al cual pues evidentemente Reventamos A ver Todo esto Me hubiese gustado Cargar una partida anterior Cosa que no se puede hacer Y Volverlo a hacer Sinceramente Lo hubiese vuelto a hacer Pero ya que lo ves Esto en crack Y no me dejaba Pues nada Sin problemas Por cierto Hay un mega jabalí Hemos encontrado un mega jabalí Es que es una cosa increíble Es que he visto de todo tío Que rabia me da En fin Bueno como veis Super mega jabalí enorme Vale Que ahora lo reventamos De una Bueno pues aquí Tiene que salvar un montón De soldados Que estaban en estas jaulas Aquí O sea literalmente aquí Una batalla acampal Que no os podéis ni imaginar O sea Una locura Espectacular Después de terminar Después de terminar La batalla acampal Es que claro Si suena Es como un poco meh Pero o sea Una batalla acampal Que no os podéis ni imaginar Uff Si pudiese recuperar Un fragmento o algo tío Bueno Conseguimos después de Acabar la batalla acampal Donde casi me matan Como 4 o 5 veces Estuvia puntísimo Abrimos aquí una puerta La cual aquí nos salió Pues igual Un montón de enemigos Al cual matamos Todo eso estaba lleno De como de energía negra Algo así Spawneaban aquí Un montón de enemigos A saco O sea pero un montón Hasta que al final Llegó un tío y dijo Basta Y resulta que era El boss final Dijo basta En plan de Voy a reventar Y bueno Acabé reventándole Sus ataques eran Básicamente nos lanzaba Un hacha a distancia Que iba y volvía Y luego a su vez Pues bueno Saltaba y hacía un splash Y si estabas cerca Pues te reventaba Y el hacha Ojito Que el hacha cuando lo lanzaba Y cuando volvía También te hacía daño Con lo cual Había que esquivar el hacha Atacarle en ese momento Esquivarle cuando le volvía el hacha Esquivar cuando te hacía el splash Y bueno Fue una batalla un poco larga Pero estuvo Estuvo bastante bien Y bastante épica También Así que bueno Pues básicamente En diez minutos Os he resumido un capítulo Y luego bueno Pues dije Nada Pues en el siguiente capítulo Ya ves O sea es que Tres horas O sea tres o cuatro horas Que me tiré jugando Les estoy resumiendo En un capítulo de veinte minutos Pero por qué Por qué No hay penas No hay penas Ya está Ya pasó Y me llevo una piedra ¿Por qué? Porque yo soy así Es lo que hay amigos Es lo que hay No queda tan épico No queda tan glorioso De verdad Que nos hemos perdido Interrump O sea Combates Dios mío Es que este capítulo Comparado con todo lo que he hecho Es que se me cae En un lagrimón En macho Dios Para llenar un cubo Y fregar toda la casa Dios mío Pero bueno No pasa nada Bueno En el segundo capítulo Nos mandó Después de recoger Ya la Haber matado a los goblin esos Haber matado al jefe goblin Haber recogido la caja En la zona que os he enseñado Nos mandó al castillo Al asedio Y aquí vinimos Al asedio Así que bueno Básicamente me vine aquí Y asediamos el castillo Así que de una Bueno Yo ahora voy a entrar Se me van a spawnear Espero que muchos de los enemigos ¿Vale? La entrada era así Fácil Ahora vais a escuchar las puertas Ojo eh Ojo Puerta del oeste Se ha quedado mejor Ahí, ahí, ahí Es que Qué puertas eh Qué puertas Bueno Aquí se van a poner Dos enemigos Que ojito eh Asesinos Que se teletransportan Y se hacen invisibles Que por cierto El jefe final Tenía estos mismos ataques ¿Vale? Solo que también Se duplicaba Y hacía muchos clones Y una auténtica locura ¿Vale? Ahí lo tenemos Eso es Ahí está ¿Vale? Se hacen invisibles Salen Atacan Se vuelven a hacer invisibles De hecho Creo que estos fueron Los enemigos Que más me costaron Incluso más que el boss Ojito eh Bueno El boss es porque ya sabía Sus ataques Ahí estamos Y si les doy Avanzamos un poquito más Vamos 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 amigos Vamos amigos Derecha, izquierda, derecha Detrás Eso es Y ahora otro adelante Y acabamos con uno Uy Se me ha escapado el otro La primera vez que me encontré Con esto Me dio una paliza flipante Me mataron de milagro Hop Ahí estamos Bien Efectivamente como ahora Pues salió el cofre Me dio una llave Que desbloqueamos aquí un candado Y pasamos a la sala del comedor En la cual había como un jefecillo Y todo esto estaba lleno, lleno, lleno De goblin O sea, creerme O sea Como, como Howard ¿Sabes? Cuando se sentaban todos a comer Pues una cosa así Espectacular Bueno, pues después de cargármelo Una batalla súper épica a todos Todo fue muy épico Claro que no podéis recordar ¿Por qué? No sé Venga ya Bueno, total Que libramos todo eso Y me vine por aquí arriba A lo cual Bueno, pues salimos a un cementerio Que Bueno, pues dije Que bien Un cementerio Dije Me van a ponear aquí gente Para aburrir Pero no No se spawneó nadie Seguimos con las puertas Del oeste Bueno Llegué hasta aquí el medio Aquí en el medio Básicamente Pues No ocurría nada ¿No? Y era como Que raro Que raro Ahí esta estaba la breja cerrada Con el cofre dentro Y bueno Yo empecé aquí a hablar Te salían En inglés Una especie de adivinanzas En el cual yo dije Te daban dos opciones ¿Vale? La de arriba y la de abajo Y fue como una de arriba Abajo 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 Y listo Y a lo cual Cuando hice eso ¿Qué ocurrió? Bueno, pues me salieron Un par de esqueletillos Los maté Y me salió Un super esqueleto gigante Que no os exagero Eh ¿Veis? La cruz de arriba O sea La esquina Lo más alto de ahí arriba Bueno, pues su cabeza Llegaba como a eso ¿Vale? O sea Un esqueleto Como los que nos podemos Encontrar de noche Pero multiplícalo por 10 ¿Vale? O sea Un esqueleto gigantesco De nivel 30 Al cual yo tendría Nivel 22 o así Con lo cual Ojito Y era invulnerable Literalmente No podía quitarle Absolutamente Nada de vida O sea Da igual los golpes que le diesen No le bajaba la vida Y bueno Decidí escapar O ir como una ratilla Evidentemente Dije yo Estás tú Que me quedo aquí A pegarle a un tío Que no le quito ni vida Y que de dos golpes O un golpe Me podía haber matado Así que me vine Por los laterales Que estaban abiertos Y bueno Pues me Te metías aquí En estas tumbas Aquí de Justo me ha dado Vale Pues aquí efectivamente Teníamos el comité de bienvenida Que como veis Pues le salen unos cuantos Yo claro Yo ya los controlo Esto ya no va a quedar tan épico Pero Cuidado Que me revientan La primera vez Me dio un susto de muerte Claro Que se transportasen así Yo me esperaba algo así Pero claro El ruido de repente Y decías tú Y ya está Bueno pues Ahora me los cargo con facilidad Vale Bueno pues así Entré en tres tumbas de estas Pero esto no es la primera parte O sea Esto no es todo Esto es la primera parte Ahora entrabas aquí Y te salía el boss final Oh que guapo Que por lo menos podéis ver a este Este crack Bueno A ver amigo Vamos Vamos con tiempo eh La magia y eso Mira si se te acaba Esto Deberían ser bomberos Os lo juro O sea es que Tres días tirando aquí la manguera Vale Ya estaría ¿No? Vale Bueno pues ahora Al uno contra uno Crack Hay que tener cuidado Porque también Nos tira una bola Es que claro Ya desconozco Ya sabemos como va esto Ya ha subido de nivel Y es bastante más fácil Oh level up Bueno pues Hicimos esto En tres Eh Criptas de estas Vale Esta Una al fondo Y otra a la izquierda El esqueleto estaba aquí Todo el rato Esperándonos a que saliésemos De las criptas Y eso desactivó Eh Una especie de escudo Que tenía el esqueleto Que ni se veía ni nada Era como una dura en los pies Con lo cual ya la hacía Invulnerable Al cual si Ya me volví aquí al centro Le reventé Y bueno Pues nos dio una llave Esa llave Lo que nos dio fue Eh La apertura de este De esta verja Con lo cual Cogimos lo de aquí Que lo de aquí era básicamente Otra llave Dirás Muchas llaves no Si Si La cosa iba de llaves Que lástima que no podáis ver Intentaré buscar Aunque sea por internet O algo Alguna imagen Algún vídeo O que sea de otra persona De alguien inglés De lo que sea Para que podáis ver Aunque sea la imagen del boss O lo que sea No sé Ya me buscaré la vida Cuando edite el vídeo Así que bueno Pues básicamente Hice esto Y dije Bueno y ahora Que hago con la vida Así que estuve Indagando por aquí Como me gustan las Este es un juguete Y me vine Y encontré esta zona Que se podía bajar aquí abajo Al igual Limpiamos un poquito Por aquí la zona Y nos llegamos a la zona Y nos llegamos a la zona de Bueno Vamos a saltar por aquí abajo Vale Y me metí aquí dentro Y aquí dentro Encontramos la fundición Que dije una de Oh mamá Si bajo no puedo volver a subir Y dije bueno De precios al río Y entramos aquí En la gran fundición Con este propio ruido De funciones Fuimos matando bichos Por aquí Por allá Ah mira Salen los mismos Vale Perfecto Me parece perfecto Bueno pues Limpiamos esta zona De los enanos goblins Vámonos Vamos Eso es Esto es pillan Ya es que esto Esto madre mía Es que ya es chuchitaísimo He subido un montón de niveles Entré aquí con nivel Veinte Veintidós Y claro Ahora ya somos nivel veintisiete Y ellos son Nivel veintinada ¿No? Coge esto Que nos lo llevamos ¿Qué nivel eres? Veinticinco Ya ves Le saco dos niveles A este ya ahora mismo Cuando me debía de sacar El a mi Cuatro o cinco Vale Pues le reventamos aquí A un colega Eso es Y a sus espirrines Al papá Al papá cabezón Menuda cabeza loco Como no se cae Pero como puedo aguantar Esa cabezón Tiene que tener un cuellaco Que ni Fernando Alonso Madre mía Venga Pilla Pilla Por la orilla Vale Y por aquí hay varias puertas Vale Hay unas al fondo Otras más allá Esa de allí del fondo Estaba cerrada con llave Y tuve que entrar aquí En cada sala de estas Aquí no había nada De la antesala Y en esta sala Finalmente Bueno aquí encontramos La Aquí que encontramos Aquí encontré la capa Creo que aquí encontré la capa Requiere que hay fragmentos tres Tres fragmentos de llave No creo que aquí había algo Encontré como fragmentos de llave Las otras salas Perdonad que no me acuerde 100% Bueno hay casos que No aquí encontré la capa Si señor Vale esta puerta ha estado cerrada Entramos en las tres salas restantes Perdonad que ya os digo Que no me acuerde exactamente Porque Mira Jefecillos de estos Había en todas las salas Ojo Donde he ido Hasta luego eh Vale Los derroté a todos Los cuales me dieron El fragmento de llave Eso eh Mira ves Fragmento de llave Y bueno Entré tanto en esta sala Otra que hay al fondo Del todo Y a esta misma altura A la izquierda del todo Las tres salas son exactamente iguales Me vine aquí Abrimos el Esto Vale Y salió la capa Que tenemos actualmente Vale Que es la que luego nos permite salir de aquí Volvimos por el caminito de Aleli Ya recuperando una llave Abrimos aquí Ah mira no La capa me la dieron aquí Miento Vale La capa la conseguí ahí Miento En las tres fragmentos Para abrir un cofre El cofre me dio una llave La cual me permitió entrar aquí Y cogí La capa Como he cogido Ahora mismo Ojo bueno Que por lo menos Veis esta parte Me gusta Me gusta Veis Estos son Más niveles Max bosses Eran todos iguales Vale Son todos lo mismo A lo cual me gusta Que por lo menos Para enseñaros esto Queda El capítulo de hoy No está quedando nada épico Creerme O sea Os estoy contando toda la historia De todo lo que he hecho Está bien Hay poca acción Bueno Que se le va a hacer Ya os digo Que es que se me craseó todo Y me Me reventó tres capítulos Ya lo digo Tres o cuatro capítulos Bueno El caso es que para salir de aquí Pues teníamos que saltar Hacer el dash Y poder salir Perfecto Y bueno Esta fue Lo que hice Dijéramos en la primera parte Del castillo Ya que acabaríamos El segundo capítulo O sea El primero fue Atacando al super goblin ese Recogiendo la caja Y luego el segundo capítulo Sería venir aquí Reventar todo lo que reventé Por aquí Que no fue Poco Y bueno Básicamente aquí Viene unas rocas Las cuales destruí Con una Calabaza De estas explosivas Y nos habilitó La zona final Donde llegaríamos Al boss Y eso seguirá El segundo capítulo Y después El tercero Que es básicamente La llegada al boss Y todo Bueno ahí hay una cafetería Por si queréis un café Lo que sea ¿Qué hace hay una cafetería? No lo sé tío Pero hay una cafetería ahí Cruzamos el mega puente Este Hop Bueno La otra vez Lo crucé a la primera Esta vez parece ser que no ¡Ja! La última La primera vez que lo hice Fui en extremis Pero conseguí saltar Ahora soy medio monger Y no he saltado Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¡Ay! En extremis Pero ya está Aquí Que lástima que no salga Había un mega jabalí La verdad es que fue muy fácil De cargar Pero aquí no fue muy épico Todo hay que decir Un mega jabalí Toda la cabeza reforzada Con una especie de armadura De hierro con pinchos Súper épico el verlo Fue súper épico el verlo Pero claro En fin No No ¿Qué se le va a hacer? No hay tu tía Bueno No está ahora Es una lástima Y aquí llegamos A lo que viene a ser El boss final El cual tenía el orbe Es un tipo raro Con una especie de garzas Con máscara y todo Que claro Me imagino que yo Ahora no os podré enseñaros El orbe Él estaba sentado En ese trono Y el orbe estaba En el portalillo De la izquierda Que se podía spawnear De nuevo Ya Me saca Me saca al final O sea Al principio de todo Es una lástima Es una lástima Bueno Tuvimos ahí una pelea épica El tío lo que hacía era Como los primeros Que nos habían atacado Que se te transportaban Bueno pues básicamente Soltaba un clon Suyo Exactamente igual que él Daba vueltas por ahí Si te veía Te atacaba Se hacía invisible Salía en otro sitio Tenías un momento Para atacarle Spawneaba otro clon Se hacía invisible Salía en otro lado Tenías otro momento Para atacarle Spawneaba otro clon Y así nos pasamos Todo el relato Jugando con sus clones Atacándole como pude Y demás Bien 22 minutitos Explicando todo lo que hice En 3 o 4 horas Está bien ¿no? Bien resumido Que rabia me ha dado De verdad Perdonadme que este capítulo Haya sido así un poco Solo moviéndome por el mapa Y explicando Pero básicamente Bueno pues conseguimos el orbe Destrozamos al segundo boss Y ya os digo Si puedo Habré buscado imágenes Si he encontrado alguna Y os habré puesto Para que veáis como son Pequeños clips Incluso de otras personas Me da lo mismo Pero el caso es que Vierais un poco Lo que encontramos En el sitio y demás Así que bueno Seguiré grabando hoy Espero que lo veáis En Omicrase Y podamos ver Batallas realmente épicas Pero bueno Ya veremos Y a partir de aquí Bueno pues entregar misiones Y ver que pasa en el futuro Porque se vienen nuevas zonas Con nuevos niveles Y nuevas cosillas Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao